Y luego, ¿ustedes compran un circo? Sí, es una locura. Cuéntenos esta locura a nivel negocio, a nivel monetario. O sea, invierten en comprarlo y luego cuánto tiempo tardan en recuperarlo. Y luego, ¿cómo administran un circo? ¿Y cómo contratan? O sea, yo me imagino una contratación de elenco. No sé, te metes a LinkedIn y pones ahí trapecista, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas a la gente? ¿Cómo funciona esto? Ese fue muy interesante porque... La primera es... No invertimos. Invertimos. Fue como si te hubieran regalado un circo. Esa parte. Eran unos amigos que eran dueños de un circo. Ellos se separaron. Uno se fue a Colombia, el otro se fue a Venezuela. Y de repente me dicen, oye, ¿no les interesa quedarse con el circo? Y nosotros no sabemos nada de circo. Y nos dijeron. Pero ya sabían que éramos muy preguntones. Nosotros siempre, oye, ¿cómo le hiciste aquí? Oye, ya sabíamos. O sea, desde antes traíamos como una inquietud de... Esto lo podemos mover nosotros. Sí, o sea, en cualquier momento, mira. Y cuando lo agarramos, él nos lo dejó en un millón... Cien mil... Ciento cincuenta mil, creo, ¿no? Un millón ciencientos cincuenta mil. Que incluía dulcerías con remolque. Incluía la carpa, la grada, las luces. Las luces estaban increíbles. El sonido. Estaba increíble. La casa rodante. Estaba súper completo el circo. Todo. Mega, mega completo. Y ya estaba trabajando. Y ya estaba trabajando el circo. Sí. Y nada más nos hizo un contrato que teníamos que pagarle eso. O sea, teníamos que pagarle esa cantidad de dinero. ¿Teníamos un pequeño anticipo? Pero no, pero eso no es cierto. Porque todavía hay un acierto. O sea, no era nada más me lo pagan y ya. No. Él no los puso en dólares. En dólares. O sea, en dólares. ¿O ustedes tenían que pagarle en dólares? En dólares. El tipo de cambio en ese momento, pum, pum, y le depositamos. Ajá, y le depositamos. Pero entonces ahí está la inversión. ¿O no era en ese momento el pago? No, no, es que no teníamos que dar. No, no teníamos que. Teníamos que. Tenían mucho tiempo, plazos para pagar. Sí, porque eran como dos años. Ya lo tenías. Ya no iba a llegar y te lo iba a quitar. O sea, no te lo iba a quitar nunca porque ya no iban a regresar. O sea, era la oportunidad. ¿Quién lo agarra aquí y ahí se los dejaron? Y él le iba a caer una lana y ya. Por eso te digo, apareció. Cuando les vaya llegando, me van pagando. Y el circo en realidad se fue pagando solo, ¿eh? Solito, o sea. O sea, el circo se fue pagando, se fue pagando, se fue pagando. Quedamos a deber una parte. El circo lo guardamos porque llega, venga la alegría. Y ya no podíamos con venga la alegría y el circo. O sea, era imposible salir a grabar a la calle y después supervisar. Ahí nos dimos cuenta que no podíamos ser artistas y empresarios de circo en el mismo tiempo. O sea, teníamos que decidir. ¿El tema de la tele o tener el circo? Y tuvimos que decidir por la tele. Dijimos la tele. O sea, decidimos la tele. ¿Y cómo sopesar nuestra decisión? ¿Cómo? ¿Por qué la tele? ¿Por qué no? O sea, digo, me imagino. Porque podíamos trabajar en otro circo y ganar tal vez menos sin el estrés de mover todo el circo. De sacar permiso, de lidiar con esto. O sea, fíjate, era mover el circo, ahí te va una. A mí un día, de mover el circo, se me cae la plataforma, todo que es la carpa, en eje 5. Se me cae. Al suelo del camión. Al suelo, al suelo y raya el asfalto. Se me cae aquí al lado. ¿Y cómo mueves un...? Porque se zafó una muela. Una muela que estaba enganchada con el tractor. Y porque yo lo seguí en moto, ¿no? Yo iba en la moto y cuando veo eso dije, ya valió. O sea, esto no... Ya valió. Y quemando por unas grúas y que la levantan y la orillo. Antes de que llegara la patrulla. O sea, ahí me meto en un broncón, se nos salían llantas del... Y hubo otra en Atizapán. Se nos salió la llanta. Y que llegó el policía y que le dijo, no, si no la voy a tener que mandar una grúa. Y este, mándemela, por favor. Porque si no, ¿cómo la muevo? No la puedo mover. No la iban a poder mover. Y mover el circo, ¿qué significaba a nivel permisos con el municipio? O sea, eso es mucha bronca. Pues de todo. Es mucha bronca. O sea, si no traes un papel, pues ahí tienes que... Es mucha bronca. Y es un nivel de corrupción impresionante. O sea, impresionante. O sea, tú vas y dices, hoy quiero poner mi circo aquí... Nah, te cobran todo. O sea, realmente tú tendrías que pagar solamente una pequeña cantidad. Pero vas, le das la lana al de gobierno, le das al jurídico, le das la lana al de protección civil, le das la lana al que llegó a supervisar. O sea, eso es lo triste. Y te voy a contar algo rápido. El circo es bien bonito. Pero el circo pertenece dentro de la sociedad a la parte excluida de la sociedad. O sea, en el circo no existen derechos laborales. O sea, no existe el derecho al trabajo porque un municipio te lo puede decir. No trabajas y ya. No, o sea, no tienes el derecho. Nadie tiene Infonavit ni seguro social. Nadie, nadie tiene. Y la otra es que tampoco los niños tienen el derecho a la escuela. O sea, porque no hay una escuela. Y no existe una ley en la que el niño que está en la zona pueda ir a la escuela como, por ejemplo, en Guatemala. ¿No? En Guatemala, el circo, y hay un niño en el circo, el niño puede ir a la escuela cercana. A la más cercana. Y se cambia y se va a otra más cercana. Pero es una ley. Pero en México no existe. Y las escuelas que les mandan es la misma escuela, la misma, que es la CONAFE, que reciben los pueblos indígenas. O sea, sí es un... O sea, meterte en las tripas del circo sí es... ¿Y los viajes son constantes todo el tiempo? Al mes. ¿Cada mes? Sí. La plaza, tres semanas. O sea, llegas a una plaza, estas tres semanas la exprimes. Todo lo que puedas. Y te vas. Y te vas a otro estado. ¿O a otro estado o a otra plaza dentro de aquí de México? Ajá, cuando son ciudades grandes, como por ejemplo la Ciudad de México, puedes estar en Iztapalapa y en Xochimilco y en la Magdalena Contreras, ¿no? O en el Estado de México, en Ecatepec. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues un año sí te avientas en México. O sea, un año así en municipios te avientas. Son 16. Pero al final sí estás todo el tiempo. Bueno, en este caso no, pero al final si no, sí estás todo el tiempo viajando. Ah, y el nivel de adaptación también es muy rápido. Como va tu remolqueto, es tu casa. Entonces, donde estés, ya sabes, ¿dónde está la tienda? Aquí ya. Te adaptas muy rápido porque sigues ahí. Sí, el nivel de adaptación es en 24 horas. Vives todo el tiempo ahí. O sea, no es tan nómada. O sea, porque sí tienes tu casa y vives ahí. Sí, es correcto. O sea, como te traes todo. Exacto, te traes todo. Entonces, no sientes que estás en otro lado. Exacto, no sientes. Sí, eso está chistoso. Es verdad. No es como irte a otro lado y dejar todo en otro lado. Ah, es que dejé todo en México y yo ya me fui a Veracruz. No, no. Aquí estoy en Veracruz con todas mis cosas. Sí, pero tu casa rodante sigue ahí. Claro, totalmente. Y entonces, ¿cómo funcionaba la operación cuando ustedes eran los dueños del circo? Pues mira, ahí uno no estábamos tan... No teníamos tanta experiencia. Ajá, no teníamos tanta experiencia. O sea, íbamos aprendiendo. Sí. Larregamos en muchas cosas. En muchas, en muchas. O sea, no era como ahorita que sabemos los roles, ¿no? Cada quien lo hacía. Y ahí como vendían boletos, también era distinto. Pues nosotros íbamos... O sea, no sabes, pero ahí tú te tenías que ir a anunciar. Yo conseguía carritos de los más baratos y ahí yo me subía y me iba yo a anunciar. ¿Y tú ibas anunciando? Y yo iba anunciando y luego llegaba en la tarde y ya me ponía yo de pañado. Es decir, cuando ya es tu empresa, o sea, tú tienes que hacerle de todo. Sí, obvio, claro. O sea, de todo, de todo. Yo ya regresaba de anunciar y yo era el malabarista, el que hacía el mástil. Otra vez lo sacábamos y en la segunda parte eran los destrampados. ¡Ay, un relajo! Yo me terminaba de desmaquillar, así me desmaquillaba de volada y me iba a este... A la puerta. A la taquilla. A la taquilla. A la taquilla. A la taquilla y a meter a la gente. Sí, todólogos. Sí, exactamente. Pues te vuelves un nuevo empleado. Sí, exacto. O sea, cuando inhiere el negocio. Pero sí tenían más gente. Sí, pero también había veces que se revelaban y pues decían, pues los tenías que correr. Te quedabas ahí. Y te quedabas tú solo y tú eras el que levantaba todo. O sea, salía peor todo. Y lo volverían a intentar. O sea, ahorita que dijeron, es que antes estábamos muy verdes o tal vez no teníamos las tablas que ya tenemos hoy. Hoy, con el conocimiento que tienen, ¿lo volverían a intentar? No. Al mismo tiempo los dos. No. No. Creemos que hay otros modelos de negocio donde puedes... O sea, yo sí lo intentaría por amor, porque me gusta, pero tendría a alguien encargado. O sea, tendría a alguien que si tú vas a hacer todo, yo te voy a... ¿Por qué? Porque yo sí quiero cambiar ese sistema. O sea, yo sí tengo en la cabeza cambiar ese modelo. O sea, yo sí creo que se puede cambiar en México ese modelo. Se lo vas a dejar a alguien como te lo dejaron a ti. Yo me voy a ir a Colombia. No, así es muy difícil. De hecho, hace poco lo iba a hacer. O sea, hace poco lo iba a hacer. O sea, estaba así, sentado, platicando con un dueño que me rentara su circo. Ajá. Pero yo estaba cegado. O sea, ¿por qué? Porque me gusta. Como me gusta, yo sí, sí lo quiero. Era como la misión. No, la emoción. Mi emoción estaba arriba, mi inteligencia estaba abajo. O sea, yo iba muy, muy emocionado. Y de repente me empieza a decir, sí, pero quiero. Y empiezo así. Así me paré, te lo juro, te lo juro. Ya, se acabó. No lo quiero. Y me salí. O sea, le dije, no, ya no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. O sea, el chavo dijo, ¿pero por qué te pones así? No, pues porque mi cabeza empezó a pasar números. Y cuando llegué con él y le conté, resulta que teníamos que trabajar. Te voy a decir cuánto teníamos que hacer. Ajá. En una función para poder mantener ese circo. Ajá. 120 mil pesos. Por función. Por función. Para poderlo mantener. 120 mil. Ajá. Y de repente fue. Mantenerlo. Sí, mantenerlo. Sin ganar dinero. Mantenerlo. Y estar trabajando. Ajá. Y fue cuando dije, no, 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 está muy loco eso. No va a sumir. Pero como en ese momento mi emoción era más grande. Sí. O sea, aún teniendo la experiencia de que ya le he regado tantas veces. O sea, como amo mucho ese negocio, le iba literal a cajetear, pero feo, o sea. Pero con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Ajá. Con amor. Con amor. Con amor.